El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, estuvo a lo largo de todo el día de este lunes en la provincia de Albacete visitando diversos municipios e inauguraciones. Por ejemplo, que el presidente de Castilla-La Mancha inauguró el nuevo centro de mayores del municipio de Férez, espacio que cuenta con una inversión del Ejecutivo Regional de casi 40.000 euros y con las que se abordó una reforma integral del edificio que lo alberga. La instalación pasa así a formar parte de la red de centros regional. Hemos utilizado los fondos europeos, hemos utilizado esos 5,3 millones de euros que hemos invertido en más de 28 recursos por toda la región. En el caso de la provincia de Albacete, además de este centro de Férez, se van a abrir otros 5 nuevos centros más y una vivienda de mayores en el municipio de Nérpi, que va a suponer una inversión de un millón de euros. Y aquí, al final, el coste total de esta obra ha supuesto unos 60.000 euros, de los cuales el gobierno regional ha aportado cerca de 40.000 euros para acometer la misma. Y como decía, en esto es en lo que están las políticas de mayores, las políticas del presidente Emiliano García Paje para potenciar que todos estos recursos, todas estas actividades, pues cada vez lleguen a más y más municipios y que sean más las personas que puedan beneficiarse de las mismas. Gracias. Gracias.